Felices Fiestas de la Hispanidad Cada una de las familias de diferentes naciones viene a celebrar juntos esta fiesta única Donde cada uno de nosotros es representado a través de nuestros bailes tradicionales De nuestra bandera, símbolo de nuestras patrias y sobre todo de nuestras comidas típicas Aquí en San Francisco de Asís tenemos la Santa Misa, los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana Las puertas están abiertas para todas las familias que quieran acompañarnos y celebrar juntos con nosotros Todos son bienvenidos Una de las celebraciones que a mí me encanta celebrar sobre todo en ese tiempo que ella se cerca en diciembre Son las famosas posadas, el recombinadorito, los tamales, las piñatas Recordamos a Jesús, José y María en ese caminar que los llevó a ellos a la ciudad de Belén donde nació Jesús Vengan con nosotros a celebrar todas estas y otras muchas fiestas aquí en San Francisco de Asís Sean todos bienvenidos